Radio Noticias Web Una feria importante que nació hace pocos años no debe tener más de 6 años o 7 desde que yo recuerdo y tomó rápidamente mucha fuerza a nivel país porque bueno, creo que toca una temática que es turística pero relacionada a todo lo gastronómico teniendo en cuenta, por eso su nombre, Caminos y Sabores y en el caso nuestro tendríamos muchísimas expresiones como para estar presente pero bueno, en este año y a continuación de lo que se hizo ya el año pasado el artículo por excelencia que nos identifica como municipio indudablemente es el Alfajor con los alfajoreros, con los que forman el distrito alfajorero de aquí de la costa va a estar presente en la rural y también con algunos artesanos que bueno la calidad de sus artículos merita poder ser presente porque bueno, para estar allí además hay que tener un determinado nivel de calificación en el caso del stand de la provincia y el municipio en forma conjunta con los alfajoreros va a estar presente con dos estandas promocionales y la Secretaría de Turismo en realidad creo que el estar presente es importante y lo que se ideó para este año es una promoción nos va a poder medir el grado de participación de la gente en el evento y la venida luego al partido de la costa con promociones puntuales en materia de alfajores Somos Radio Noticias Web